Grabando. Ok. Campanas por doquier, que suenan sin cesar, proclaman por placer, que hoy es Navidad. Los niños aquí están, no dejan de cantar, de este día nuevo de amor y de voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae salvación, poco pido sin paz, se entona la canción. Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré, en ese día tan feliz te regociaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier, que suenan sin cesar, proclaman por placer, que hoy es Navidad. Los niños aquí están, no dejan de cantar, de este día nuevo de amor y de voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, ¿no? Navidad, Navidad, ¿no? Gracias por ver el video.